Lágrimas de sangre estoy soltando, el boli estoy manchando, cojo las gotas en plan pincel, las estoy mojando Para escribir con sangre esto que te estoy expresando, siempre llorando Llora que te llora, llora, sécate esas de ánimas, sécalas, ya es hora Siempre llora que te llora Flores mustias por la angustia, florecen en mis manos Si estoy angustiado, toda planta muerto, la angustia la mata Déjame con lo mío aunque camine solo en este camino Me encuentro perdido, mirando flores mustias que no han crecido Bajándole los ruidos, el sonido, alejándome del amigo y del enemigo Cuando estoy enfadado conmigo, solo sigo Nadie quiere venir conmigo, solo sigo Nadie aprecia lo que digo, solo sigo Nadie aprecia lo que digo Pocos jodan, hijos míos, hijos de Dios, no serán mis hijos sin venir a este mar Sin apreciarnos los enseñaré a nadar Al final nadie es nada mejor Así nadie se ahoga En este mar la dueña, la señora caracola Se me hundió al mar, dime que hago ahora Apuntarme con una pistola o nadar a pulmón Donde llegó esa caracola Dime que hago ahora Coger el cañón de la pistola y decir es la hora Apuntar, disparar ahora Dime que hago ahora Dime que hago ahora Dime que hago ahora Y dije a ti Mira que hago ahora Amador Dime que haga Yo te voy ahora Aquí Se me hanam Se me mueve Dime que hago ahora Que hago ahora ỉ Ponte Dime que hago ahora Es Es Yo Yo